Preparar alimentos, comer o beber, luego de ir al baño, tras cambiar pañales, después de toser, limpiarse la nariz o estornudar. Si no dispones de agua y jabón, la mejor forma de reducir el contagio de microorganismos como baterías o influenza es la utilización de alcohol en gel. Recuerda siempre mantener tus manos limpias. ¿Y tú, ya te lavaste las manos? Megacable quiere verte sano. Esto es un avance informativo. Muere pareja San Luisina en trágico accidente. Exigen liberación de Soncha en Izara, cierran Garita de Mexicali. Pescadores del Golfo de Santa Clara y San Felipe se unen contra la veda de la pesca frente a la PGR. Promueven la creación de un parque para discapacitados. Esto y más en Meganoticias. En punto de las 8 de la noche. En punto de las 8 de la noche. En punto de las 8 de la noche. Meganoticias San Luis Río Colorado con Marisela Díaz. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre les saluda Marisela Díaz Ojeda. Bienvenidos a la información. Gracias por permitirnos entrar. De nuevo cuenta ahí a su hogar y mantenerlo como todos los días. Bien informados a los acontecimientos más relevantes que suceden en Salud Río Colorado. A nombre de todo el equipo que hace posible Meganoticias también le da la bienvenida a los ejidos de Mexicali y Baja California. Así como del Valle de San Luis Río Colorado. 253-50077 es el número directo del estudio a marcar para que usted mande cualquier denuncia, sugerencia, opinión o lo que quiera. Estamos para servirle. www.meganoticias.mx Nuestro portal de internet para que se mantenga informados con los acontecimientos más relevantes que suceden a nivel nacional, estatal y local. Las demás fórmulas de comunicación. Usted ya la conoce a través de redes sociales. Mea Canal SLRC. Agradecemos a todas las personas y le damos la bienvenida a quien nos está siguiendo a través de Facebook. Y pues con todas estas fórmulas de comunicación nosotros el día de hoy estamos listos. Así que iniciamos Meganoticias Salud. Hoy en Meganoticias. Cierra Angarita en la ciudad de Mexicali. Se unen pescadores del Golfo a manifestaciones en Mexicali. Renuncia delegado a San Felipe. Promueven parque para discapacitados. Todo esto y más en Meganoticias a continuación. Y cierra la garita o el cruce hacia Estados Unidos para pedir la liberación de Sunchal. ¡El pueblo unido jamás se lo ha vencido! Pescadores del Golfo de Santa Clara, San Felipe y personas de Mexicali se reunieron esta mañana en una marcha con pancartas, lonas y carteles hacia la garita número uno del puerto fronterizo de Mexicali para exigir la liberación del líder Sunchal en Antonio Rodríguez Peña y su esposa Sara Ahumada. Ahorita nos está afectando a todo el puerto de San Felipe, el Golfo de Santa Clara y todo el valle de aquí de Mexicali. Sí, no puede ser posible que no podamos unirnos como población. Tenemos que estar unidos, señores, porque aquí nos afecta hasta que el que vende cacahuate. Alrededor de mil personas se reunieron en la caminata que dio inicio en el Boulevard López Mateo y finalizó en la garita número uno de Mexicali. Y así los pueblos unidos caminando exigían a gritos al gobierno federal la liberación de este líder que fue detenido junto con su esposa e hijos cuando regresaban a San Felipe en la carretera. Y no se vale y que aquí vamos a estar y si es posible nos vamos a unir todos y a ver cómo le hacemos. Pero esto lo tienen que soltar, pero ya, porque si no, toda la ciudadanía nos vamos a unir y a ver qué pasa. Si este es el buen gobierno que dice que nos da usted, señor Peña Nieto, pues creo que no sabe nada de leyes. Pescadores esperan la respuesta del gobierno federal ante estas huelgas que se están llevando a cabo. Midori Becerra, Meganoticias. Para los que no han llevado el seguimiento de esta información, Sunshine es un líder que está pues llevando la causa de las vedas de los pescadores en San Felipe en esta semana fue detenido por supuesta droga en su vehículo, así como a su esposa. Entonces se están uniendo tanto pescadores del Golfo de Santa Clara como de San Felipe en esta manifestación que usted acaba de ver para que, pues mejor dicho, pedir justicia y que liberen a Sunshine y su esposa. Y pescadores del Golfo de Santa Clara se unen a esta manifestación, como se lo acabo de decir. El pueblo del Golfo de Santa Clara se une a la marcha que se llevó a cabo en Mexicali, organizado por los pobladores de San Felipe, en exigir la liberación de la vea de pesca. Porque estamos peleando la misma causa, estamos peleando la misma causa, mija, nos compartimos los mismos sentires, es el mismo beneficio de ambos, es el mismo charco, es el mismo plato, comemos el mismo pescado, el mismo mar. Golfeños expresan sus disgustos ante la vea de la pesca y como estos los afecta económicamente a las familias que dependen de este trabajo. Pues apoyando, pues el mar es de todos y hay que echarle ganas, si los quieren quitar, no vas a gozar de los mariscos de todo lo fresco y la gente que se queda sin trabajo, con unos cuantos ya que andamos. El mar de Cortés abarca ambas costas entre San Felipe y el Golfo de Santa Clara, por lo que la misma vea de pesca los afecta a ambos. Es por ello la unión entre estos dos pueblos pesqueros. Midorio Becerra, Meganoticias. Todo el Alto Golfo de California y la situación de los pescadores en San Felipe es preocupante. La detención del líder pesquero de San Felipe, Sánchana Antonio Rodríguez Peña, ha hecho que el pueblo se une a la familia de él y juntos luchen contra el gobierno federal por su liberación. ¡Déjala libre! ¡Déjala libre! ¡Ese es inocente! ¡Él también, pero ella tiene a sus hijos esperándola! ¿Para qué la quieren a ella? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Solamente es la esposa de un líder que nos está defendiendo. San Felipe está pasando por una crisis muy dura, bastante dura. Nosotros, los premisionarios también, porque su servidor es premisionario también, tiene equipo de pesca, y estamos pasando por una crisis muy dura. El señor Shenshine era nuestro líder y eso es lo que está pasando ahorita, que el gobierno está agarrando a todos los líderes. El pueblo de San Felipe no está convencido de que el líder pesquero Sánchana Peña se dedica al narcotráfico, como lo aseguran las dependencias que lo arrestaron. Yo estoy seguro que el señor Shenshine en ningún momento traficaba droga, además de que él venía de Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que ninguna persona va a traer droga de Estados Unidos a México, pero la consina del gobierno es meterlo en la cárcel, y lo concedió porque es, pues, ¿qué podemos hacer en contra del gobierno? Usted lo dice, usted me puede decir, ¿qué podemos hacer en contra del gobierno? Nada. Ante esta desesperación, el pueblo continuará realizando huelgas y marchas para hacer presión al gobierno, exigiendo respuestas, y el pueblo de San Felipe agradece a los golfeños en unirse a la marcha, ya que ambos puertos pesqueros están pasando por la misma situación con respecto a la veda de la pesca. Y otro de los delitos que también se le acusan es por traficarle inegalmente la Totuaba, el buche de Totuaba, y pues se une a esta causa el delegado de San Felipe y renuncia a su puesto. En un video publicado a través de la red social Facebook, donde el delegado de San Felipe renuncia a su cargo, asegurando que de esa forma se unirá al pueblo por una causa que considera injusta. Hemos decidido que nos vamos a la lucha con la gente. Solamente así podemos enfrentar esta situación tan difícil desde la posición más indicada que es decir las cosas como son. Agradeció al alcalde de Mexicali por la confianza que se le otorgó, asegurando que siempre ha estado del lado de la gente y se ha manifestado en contra de la problemática generada por la veda de pesca en el Alto Golfo de California. La falta de empleo que se provoca a raíz de la veda ha afectado a los pobladores, es por eso la situación crítica de los mismos. Es importante que San Felipe de una vez por todas salga de este hoyo en el que tiene ya varios años. Así es que la decisión está tomada, vamos a renunciar a nuestro cargo a la brevedad para unirnos a una lucha social. La cual tiene que ver principalmente con la necesidad que hay de que a la gente se le respeten los derechos humanos. Con información de Susana Silva, Carlos Leiva, Meganoticias. Y en otra información proponen regidores del PRI la creación de un parque para discapacitados. Regidores PRI, junto con diversos representantes de personas con discapacidades, ofrecieron una rueda de prensa este miércoles por la mañana, donde presentaron unas propuestas que pretenden incluir en la revisión del presupuesto de egresos que próximamente se estará discutiendo. Todos los proyectos que buscan proponer son para el bien de las personas con alguna discapacidad y que éstas tengan mayor inclusión en la ciudad. Uno de los proyectos es una guía podotáctil, la cual cuenta en su base con un riel en la que las personas con debilidad visual pueden recargar su bastón y siguen un trayecto sin preocuparse por obstáculos. Este se planea colocar en la avenida internacional de la calle 17 a la 21, la cual también contaría con un barandal para personas que necesitan el apoyo para poder caminar. Otro de los proyectos es la adaptación de un parque en la ciudad para que personas con discapacidad puedan aprovecharlo, con máquinas especiales para hacer ejercicio, juegos para niños con alguna discapacidad y canchas para que practiquen deportes. La propuesta más que nada es, así como se está proponiendo hacer esta vía aquí en la calle internacional, es también hacerlo en un parque. Un parque que si bien es cierto, pues ahorita lo mencionaba, no está adaptado a ninguno de los parques aquí en San Luis. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo, coordinado con ellos, es la petición de hacerlo, ya sea en el Parque de la Tortuga, vemos que es un parque que está pues abandonado, que podemos darle este uso y que tiene el espacio suficiente para montar una cancha. Buscarán también que se apruebe la colocación de un elevador en el ayuntamiento, pues a muchas personas se les dificulta poder subir a las oficinas que están en la planta de arriba del palacio, y más aún, al no contar ese edificio con una rampa para ellos. Es muy importante que en nuestro municipio, en nuestro palacio municipal, que es el lugar donde el de más prestigio, el que da más reconocimiento a lo que es el gobierno, no hay acceso para las personas de sillas de ruedas para ascender hacia las dependencias, ni a presidencia, ni con los regidores. Las personas ciegas sí podemos subir, pero tenemos dificultades y tenemos riesgos. ¿Por qué? Porque los escalones tal vez no están muy adecuados para nosotros, las personas con discapacidad. También se pretende poner caminos para guiar a débiles visuales en las banquetas del primer cuadro de la ciudad y semáforos con sonidos para indicar cuándo pueden cruzar. José Melchor, Meganoticias. Y agradecemos a Arturo Calderón, que está presente con nosotros. Un saludo para la familia Calderón Duarte, Armando Mora Castorena, también nos está viendo en estos momentos a través de redes sociales, mea canal SLRC, muchísimas gracias. También a Clara Pulido, saludos a Camila Mesa Pulido, que ayer cumplió 10 años, muchísimas felicidades. Y gracias también a Leticia Méndez, y también una felicitación a Leticia, que cumple 21 años de casada. Y Julio Munguía, gracias por vernos desde Yuma, Arizona. Una pausa y continuamos con más información. Al regresar, futbolistas sanluisinos ponen en alto el nombre de Sonora. Pinturas de San Luis ofrece la calidad de la pintura americana a un precio más bajo que del otro lado de la frontera. Tenemos pinturas esmalte y vinílica en gran variedad de colores. Además, tenemos el servicio de igualado de colores para su mayor satisfacción. Llévese la cantidad que necesite. Nosotros le vendemos desde un cuarto de litro hasta las cubetas. Atención contratistas, tenemos el mejor precio de mayoreo en la región. Pinturas de San Luis. En Frutería Nuevo San Luis, las especiales son cosas de todos los días. Aguacate Haas, 26.90 kilos. Tomate Saladez, 14.90 kilos. Calabacita, 9.90 kilos. Frijol Pinto Americano, 17.50 kilos. Pepino Grande, 6.90 kilos. Plátano, 9.90 kilos. Carne para azar, 89.90 kilos. Chile, California Verde, 29.90 kilos. Visite nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Ya son 85 las obras realizadas por este gobierno municipal. Llevamos los servicios de luz y agua a más de 300 familias de las colonias Topagüe y San Luis Rey. Transformamos los espacios públicos, convirtiéndolos en lugares dignos para la familia. Calles más iluminadas. Mejoramos y ampliamos el servicio de alumbrado público en la ciudad. Con más obras y mejores servicios, San Luis está poniendo el ejemplo. Con una obra cada ocho días. Gobierno municipal, sí cumple. Unos ricos marisquitos, Mariscos La Chacalosa. Le ofrece deliciosos tacos de pescado, camarón, tostadas Charlie, de ceviche, chacalosa, aguachiles, molcajetes, cóctel de camarón y muchos platillos más. Abierto todos los días de 6 y media de la mañana a 7 de la tarde. Nos encontramos en la avenida Tlaxcala 16 y 17. Música en vivo los fines de semana. Mariscos La Chacalosa. Ya viene, ya viene, ya viene. El aniversario número 17 de tienda de telas El Fuerte. Jueves 30 de noviembre, donde estaremos regalando un camión lleno de telas para todos nuestros clientes. Pastel, música en vivo y grandes sorpresas. Visítenos. Avenida Coahuila y calle 7. Abierto todos los días. Lo espera su amigo Chuy Baltierra, el coco de los careros y el terror de los barateros. Señor comerciante, señor empresario, ¿quiere incrementar sus ventas y llegar a un mayor número de gente? Soy María de Jesús Nido, ejecutivo de publicidad de Megacable y Megacanal. Y lo invito a conocer nuestros excelentes paquetes de publicidad. Anúnciense con nosotros en Megacanal o bien en nuestros canales de bloqueo como son TNT, Sony, Warner, Fox, Fox Sport, Nickelodeon o Megatips, canal de la línea internacional. Tú conoces tu mercado, nosotros lo llevamos hacia ti. Más adelante llegan arbolitos navideños a la ciudad. Y gracias por continuar con nosotros y tener ese buen gusto de mantenerse bien informado a través de la señal de Meganoticias San Luis y vecinos se quejan de la pavimentación en las calles de San Luis. San Luisinos de la colonia Adolfo Ruiz Cortines solicitan el recarpeteo de las calles con urgencia, ya que estas se encuentran totalmente dañadas y se quiere evitar que causen un daño a los vehículos que transitan por ahí. Lo que estamos pidiendo es quitar el pavimento y poner otro pavimento, desde la calle Cuarta, la Tamaulipas, hasta el Seguro Social. Está toda cuarteada, igualmente de la Chihuahua, ahí entraría a partir de la segunda hasta el Seguro Social. El profesor jubilado José Francisco Germán Alonso González explica que aproximadamente 91 personas firmaron un oficio dirigido al presidente municipal, en el cual se les hace la petición por escrito del recarpeteo de la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Nada más se echan un poquito de grava allá y con algo de pintura negra y vienen los chubascos y pasan camiones muy pesados y se hacen otra vez los agujeros. Incluso hasta nosotros mismos echamos tierra de la que está a un lado. Están muy abandonadas estas calles y yo considero que es una de las arterias más importantes porque van al Seguro Social. Cuando pasan las ambulancias, yo creo que cuando llega el enfermo, pues pienso que llega más enfermo por los brincos y zangoloteos que dan las ambulancias. Se espera tener una respuesta del presidente municipal, Enrique Reina Lizárraga, para que se apruebe la petición por parte de los ciudadanos y se pueda llevar a cabo el recarpeteo de las calles. Midori Becerra, Meganoticias. Le dice que ha tenido acercamiento ahí en el miércoles ciudadano, pero que el secretario pues nunca deja llegar con el presidente municipal. Él, como ya lo escucharon, trae más de 90 firmas de los vecinos y esto no es de este año, es desde el año pasado. Y pues este caso utilizaron este medio de comunicación porque dicen ellos que los mismos vecinos le preguntaban al profesor, bueno profesor, ¿qué ha pasado con todo esto? Hay que pues ir a Meganoticias a ver si el alcalde pues nos ve y pues nos hace caso y no le hace caso omiso a esta petición. Pues ahí está la queja de estos vecinos y reconocen a ganadores del sub 1 de fútbol. Los jóvenes sanluisinos que fueron a participar al torneo nacional sub 14 de fútbol en Apatzingán, Michoacán, representando Sonora, volvieron a casa con el premio del primer lugar. Gracias al apoyo del gobierno municipal, la dirección municipal del deporte, CODESON, el presidente de la liga municipal B, la liga Benito Juárez, la AFE Sonora y sobre todo el gran esfuerzo que hicieron los padres para llevar a cabo actividades y juntar el dinero que necesitaban para su viaje, los jóvenes pudieron realizar su sueño de ir y participar en esta competencia. Empezamos de menos a más, empezamos perdiendo de hecho, un partido muy duro con Michoacán a Zamora, 3-2 perdimos pero no agachamos la cabeza, los muchachos son todos unos guerreros, no agacharon la cabeza y de ahí para ganar, puro ganar, 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 octavos ganamos, cuartos ganamos, semifinales ganamos y hasta que ya al final con Tamaulipas ganándole 2-0 y ahí nos coronamos. El director técnico comenta que fue muy sorprendente la bienvenida que recibieron los jóvenes al llegar a San Luis, una caravana de autos y una bombera municipal los desfiló por las calles de donde fueron vitoreados por todos los asistentes, después fueron llevados a los campos de la liga Benito Juárez donde fueron recibidos por autoridades municipales como Marcos Gárate y el presidente municipal Enrique Reina Lizárraga. El joven delantero de la selección Alejandro Leiva Fonseca, quien fue campeón goleador, comenta que el apoyo que se dieron entre compañeros fue muy importante. Sin el apoyo de ellos no hubiera podido lograr esto y siempre estuvimos unidos para, para haciendo lo que nos indicaron. José Melchor, Meganoticias. Y también le entregan reconocimientos y premios a los ganadores del premio Trazos por la Seguridad. Con el concurso Trazos por la Legalidad, autoridades de Seguridad Pública del Estado, Escudo Ciudadano y la SEC buscaban crear conciencia en los jóvenes en esta ocasión de secundaria, promoviendo por medio de un dibujo los derechos, valores y el respeto. Seis secundarias del municipio participaron, de las cuales la técnica 69 se llevó el primer lugar. La joven Jimena Rangel Tizoc, de segundo B, ganó una laptop y un set de dibujo con su cartel llamado Valores. Jimena, quien al principio no estaba segura de participar, fue convencida por su maestra de artes. La joven alumna, quien siempre ha tenido el gusto por la pintura, comenta que quería realmente dejar un mensaje con esta. Primeramente yo quise, quise, tenía muchas ideas al principio, pero yo lo que quería hacer era, era hacer algo que quedara pues en la mente de las personas, que los valores los supieran inculcar en cada una de las personas y yo por eso quise hacer eso. Los padres de Jimena, al saber que su hija quería participar en el concurso, no dudaron en apoyarla, comprando el material que necesitaba para sus pinturas y aunque no se imaginaban que su hija ganaría, quedaron sorprendidos con el resultado y con la intención de este concurso. Agradecemos a las autoridades que están apoyando, que estén animando a los jóvenes, por lo mismo para los valores, que ahorita pues ya ves que está un poco difícil la situación, ahorita pues más en los jóvenes. Y pues sí nos da gusto que estén apoyando a los jóvenes con este tipo de concursos y pues igual motivarlos con los premios, ¿verdad? Me dice papá, enséñame a hacer la letra cursiva y ahí estuvimos hasta que surgió esa letra que está ahí plasmada, es muy importante también que los padres se involucren y apoyen a los hijos con la educación y los valores. José, preparar alimentos, comer o beber, luego de ir al baño, tras cambiar pañales, después de toser, limpiarse la nariz o estornudar. Si no dispones de agua y jabón, la mejor forma de reducir el contagio de microorganismos como bacterias o influenza es la utilización de alcohol en gel. Recuerda siempre mantener tus manos limpias. ¿Y tú, ya te lavaste las manos? Megacable quiere verte sano. Esto es un avance informativo. Muere pareja San Luisina en trágico accidente. Exigen liberación de Sunshine y Zara, cierran Garita de Mexicali. Pescadores del Golfo de Santa Clara y San Felipe se unen contra la veda de la pesca frente a la PGR. Promueven la creación de un parque para discapacitados. Esto y más en Meganoticias. En punto de las 8 de la noche. En punto de las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 Por más tiempo del arbolito, recomiendo hacer pequeños cortos al tronco, pues la resina que sale de él es de donde viene ese peculiar olor, el cual comenta, es el que hace sentir el espíritu navideño en el hogar. El arbolito tiene como unas bolitas en el tronco, ahí usted lo aplasta y la verdad que huele riquísimo, sale como un tipo de aceitito. Pues ya, ya es una tradición desde hace 19 años, nuestro buen amigo Jaime Corral, pues ahí tiene los árboles más frescos de la ciudad. Así que vámonos a una pausa comercial y vamos a continuar con más información aquí en Meganoticias San Luis. Todo para tus platillos, carnitas calientitas todo el día, queso, chorizo, longanice y chilorio. Visítanos en Callejón Internacional y Calle 13, carnitas Uruapan. ¡Mmm! ¡Exquisitas! En Frutería Nuevo San Luis, las especiales son cosas de todos los días. Detergente haz en polvo de 900 gramos, 23.90. Papel sanitario fácil quality con 4 rollos, 14.90. Nutri leche de 1 litro, 12.99. Aceite zarita de 900 mililitros, 19.90. Leche clavel, 11.90. Café dolca de 170 gramos, 44.90. Desengrasante grasol de 946 mililitros, 17.90. Charola Lisa Jaguar, 15.90. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. En Cocina Naranja seguimos ofreciendo a nuestros clientes los diferentes servicios para todo tipo de eventos. Desayunos, buffets mexicanos e internacionales. Platillos para despedidas solteras y baby shower. Bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones y para tus próximas posadas y esos días de Navidad. Te ofrecemos nuestros tradicionales paquetes navideños en diferentes presentaciones como pierna de cerdo, pavo y pechugas. 24 años de servicio no respaldan. Cocina Naranja, consintiendo a tu paladar. 8, 9 y 10 de diciembre vive la experiencia de volar en el Festival del Globo 2017. Asiste con toda tu familia y disfruta del show de luces, música en vivo, vuelos anclados y área gastronómica. Todo esto en el bosque de la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Entrada general, 40 pesos. Dulcería El Vaquero, la más grande, mejor surtida y con los mejores precios de San Luis. Atención cooperativas escolares, contamos con bolsitas individuales para sus posadas, piñatas de sus personajes favoritos, desechables y todo, todo para sus fiestas. Abierto todos los días, Calle Juan Obregón y Calle Quinta, Calle 26 y Nayarit. Dulcería El Vaquero. En Interceramic, estrenar piso desde 89 pesos el metro cuadrado es simplemente lo mejor. Visítanos, conoce las últimas tendencias y encuentra el piso ideal para tu hogar. Aprovecha esta oferta y termine el año estrenando. Porque en pisos, azulejos y muebles para baño, Interceramic es simplemente lo mejor. Señor comerciante, señor empresario, ¿quiere incrementar sus ventas y llegar a un mayor número de gente? Soy María de Jesús Nido, Ejecutivo de Publicidad de Megacable y Megacanal. Y lo invito a conocer nuestros excelentes paquetes de publicidad. Anúnciese con nosotros en Megacanal o bien en nuestros canales de bloqueo como son TNT, Sony, Warner, Fox, Fox Sport, Nickelodeon o Megatips, canal de la línea internacional. Tú conoces tu mercado, nosotros lo llevamos hacia ti. Gracias por continuar con nosotros. Anaya enterró posibilidades de los pinos. Con la posibilidad de que el PAN regresara a los pinos en el 2018, en particular su presidente Ricardo Anaya. Y miren, lo que toca Anaya lo incendia, por algo le dicen el cericho. Pues ahí están las declaraciones. Sí, accidente de carretero provoca muerte de dos sanluicinos. Alrededor de las 5 de la tarde de este martes 28 de noviembre, se presentó un trágico accidente en el libramiento a Tijuana, dejando como resultado cuatro personas fallecidas. El accidente ocurrió en el tramo Ejido Michoacán de Ocampo y Ejido Cuernavaca, donde se localizó un vehículo de la marca Chevrolet Aveo, color blanco y con placas de circulación del Distrito Federal, donde el conductor y pasajero quedaron atrapados y perdieron la vida. Dos personas más que viajaban en la parte trasera fueron llevados de emergencia hasta el hospital. Los lesionados responden al nombre de César Ramírez Mendoza e Israel Pérez, de quienes se reporta su estado de salud como grave. Este vehículo se estrelló con otro de la marca Nissan Versa, el cual resultó totalmente calcinado, y en el que viajaban dos pasajeros, Sergio Vizcarra y Eloína Inclán, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos. Extraoficialmente se maneja que el vehículo Aveo invadió el carril contrario provocando el trágico accidente. Con información de Azucena Silva, Carlos Leiva, Meganoticias. Y nuestros más sentidos, pésame a familiares y amistades de la pareja Eloína y Sergio, y que pues Dios los tenga en su santa. Gloria, no tenemos la información aún donde va a ser pues velado sus cuerpos, ni donde se le va a dar a Cristiana sepultura, pero en cuanto tengamos la información, con mucho gusto se la otorgamos. Y por otra parte, Frente Frío, déjenme nada más un momento, el director de Protección Civil Municipal, Ernesto Portugal, advirtió sobre el cambio de temperaturas en el ambiente que está registrado como consecuencia de la entrada del Frente Frío número 12. Asimismo, señaló la posible formación de polvaderas o torbellinos. Además, indica que continuarán registrándose valores de temperatura mínima por debajo de los ceros grados centígrados y heladas. Comentó que para el día jueves se esperan temperaturas de veintiséis a de veinticinco a dieciséis grados centígrados. Para el viernes, veintisiete a catorce. Para el sábado se pronostica temperaturas de veintiséis a trece grados centígrados. El domingo habrá una temperatura ambiente de veintidós a trece grados, mientras que lunes y martes de la próxima semana continuará la situación nubosa con temperaturas de veintidós a diez grados centígrados. Así que hay que tomar esas medidas de precaución. Hay que salir bien abrigado. Si usted va a salir de casa, evite temperaturas extremadas. Ya ve que muchas veces está uno en casa y no sabe que cuando abre la puerta, pues allá afuera está helado. Y esos cambios bruscos son los que nos enferman de las vías respiratorias. Y por otra parte, la Policía Municipal da sencillos consejos a los ciudadanos para evitar ser víctima de robos al recibir el aguinaldo en las primeras semanas de diciembre. Julio César Valenzuela Murrieta dijo que es importante ser discreto procurando no revelar amigos ni familiares la cantidad de dinero que va a recibir por pago de aguinaldo. Ya ve que somos muy amantes de preguntar cuánto te llegó de aguinaldo. Pues usted no conteste mucho menos si hay otra gente que usted no conoce. Además, lo demás gente no tiene por qué saber cuánto es el monto que asciende su aguinaldo. No retire cantidades excesivas de dinero en efectivo ni en ventanillas en el banco ni en el cajero para evitar alguna situación riesgosa. No contar el dinero en la vía pública ni exhibirlo al momento de recibirlo en ventanillo o en el cajero, ya que al hacer eso se convierte en blanco fácil de los ladrones. Recuerde que usted va enfocado a lo suyo, pero el trabajo de los amantes de lo ajeno es estar viendo a la demás gente, observando cuáles son sus movimientos. Y muchas veces nosotros por ir pensando en otras cosas, pues no nos damos cuenta quién está a nuestro alrededor. Al bajar del automóvil nunca deje a la vista las compras que haya realizado, ni bolsa, cartera o cualquier artículo que puede llamar la atención de los ladrones. Mucho menos celulares tampoco, porque somos muy amantes de dejar cargando el celular y eso también pues ocasiona que pues rompan el vidrio y usmen adentro del carro. En caso que note alguna situación o persona sospechosa al momento de visitar la zona bancaria en el primer cuadro de la ciudad, llame al teléfono de emergencia 911 o acérquese a los oficiales de policía municipal que se encuentran estratégicamente ubicados en la zona centro. Si hay muchos policías ahí, usted no averigüe si ve alguien sospechoso, usted solo marque el 911 y dele la identificación de esa persona para que pues las autoridades hagan lo que les corresponde. Y así pues evitemos muchísimas situaciones y robos que después pues nos es lamentable. Vámonos a una pausa comercial y vamos a continuar con más información. Get Toys Juguetes y Regalos Aceptamos aseguranzas horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Óptica Express, tu óptica de confianza. En Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosas de todos los días. Aguacate Haas, 26.90 kilos. Tomate Saladet, 14.90 kilos. Calabacita, 9.90 kilos. Frijol Pinto Americano, 17.50 kilos. Pepino Grande, 6.90 kilos. Plátano, 9.90 kilos. Carne para asar, 89.90 kilos. Chile California Verde, 29.90 kilos. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Somos una empresa 100% mexicana. Plasmamos tus ideas en tus prendas con nuestro servicio de serigrafía. Planchado vinil y bordados. El mejor estándar de calidad para uniformes escolares, industriales y empresariales. Playeras, cuello redondo, tipo polo, camisas, gorras y calzado industrial. Más de 18 años de experiencia. Nuestra dirección en Avenida Guadalupe Victoria y Calle Segunda. Horarios lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que tu empresa luzca uniforme, escándalo bordados. Ya son 85 las obras realizadas por este gobierno municipal. Llevamos los servicios de luz y agua a más de 300 familias de las colonias Topagüe y San Luis Rey. Transformamos los espacios públicos, convirtiéndolos en lugares dignos para la familia. Calles más iluminadas. Mejoramos y ampliamos el servicio de alumbrado público en la ciudad. Con más obras y mejores servicios, San Luis está poniendo el ejemplo. Con una obra cada ocho días. Gobierno municipal, sí cumple. Conocen compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad. En el programa A Fondo. Un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas, da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la 1 de la tarde. Y en su repetición, los lunes en punto de las 7 de la noche. A través del canal 30 de Megacable. La señal de tu ciudad. Y saludos a Rosa Martínez, a Javier Martínez y a su hermano Raimundo Cortés que nos están viendo en estos momentos. Sí, porque la Liga Mexicana del Pacífico es nuestra, pues tenemos boletos, pero ya no tenemos boletos preferenciales. Ya los estuvimos ofreciendo durante toda la semana y parece que ya están agotados. Pero tenemos para asientos generales, porque queremos que nadie se quede bien en Naranjeros contra los Águilas. Así que va a estar bien bueno, bien bueno este béisbol, este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Pero Eloy Herrera tiene más detalles al respecto. Marisela, buenas noches. Así es Marisela en Megacable. La Liga es nuestra, por eso tenemos boletos. ¿Cuántos? Muchos. Tenemos boletos de la general. Y lo único que tienen que hacer nuestros televidentes es acercarse a la avenida Carranza y calle 20. Y listo, ya con eso tienen los boletos para disfrutar del mejor béisbol de todo el país. Ahora sí, vámonos a la información. Le voy a decir a usted que excelentes en los rebotes y brillantes en los tapones, los tecos igualaron la serie de play-yo final del torneo de tercera fuerza, tras alzarse con un apretado triunfo de 62 a 61, cuando enfrentaron al Magisterio en el segundo juego de la serie de play-yo final del deporte ráfaga sanluisino. Jacel Carvajal, Carlos Morales, Francisco Félix, Javier Mesa y Edwin Carvajal estaban decididos a ir por los puntos y los rebotes. Carlos Morales parecía un huracán en la duela de la Juárez y Quinta y le dio a su equipo muchos de los 18 puntos que anotaron en el primer periodo. La escuadra docente inició muy floja en el primer cuarto, aceleró en el segundo en busca de acercarse en el marcador y consiguieron ponerse ligeramente arriba. Los profesores ya estaban en el partido. Luego fueron superados en el tercer periodo, después de haber iniciado con apenas ocho puntos en el primer cuarto. Emanuel Rascón, Martín Molina, Héctor Casanova, Ismael Castro, Alex Sánchez y Rafael Cervantes fueron exigidos a acelerar al máximo y anotaron 25 unidades en el último periodo, pero ni así les alcanzó. Los tecos triunfaron por apenas un punto y obligaron a ir al tercero y definitivo juego de la serie de play-off final del torneo de tercera fuerza organizado por la Liga Municipal de Básquetbol. Le voy a platicar que los Jackies se alzaron con un triunfo de ocho carreras a siete cuando enfrentaron a los Dodgers en uno de los partidos de la segunda jornada de la categoría 9-10 de la temporada regular del torneo organizado por la Liga Industrial y Comercial del Béisbol Local. Las novenas del Industrial chocaron el sábado por la tarde ante una buena cantidad de aficionados que se dieron cita en la unidad deportiva llamada Juan Antonio Ramírez Medrano con cantos, con gritos, con aplausos y una buena cantidad de aficionados animaban a los peloteros a conectar la bola hacia todos los rincones del terreno de juego a base de potentes cañonazos hacia los jardines. Los peloteros de Jackies construyeron el triunfo por una pizarra de ocho. Ocho carreras a siete. Le voy a platicar que Fabián Ibarra y Héctor López fueron elementos valiosos en el triunfo de tres goles a cero que la escuadra de la Coca-Cola consiguió ante las Chivas en la jornada del partido de ida de cuarto de final del torneo organizado por la Primera Fuerza A una agrupación que es dirigida por Don Pepe, Don Pepe Covarrubias. Los refresqueros quitaron el freno de mano desde el momento en que Roberto Aguirre hizo sonar el cimbatazo inicial. La media de Chivas ayudó poco, muy poquito al objetivo de su equipo. No construyó jugadas que pusieran en riesgo la meta defendida por la escuadra Coca-Colera. El equipo rojiblanco entendió tarde que sin goles es muy difícil ganar un partido. Carlos Nájera, Carlos Reyes, Juan Trujillo, David Domínguez y Raúl Silva no supieron cómo reaccionar ante el ímpeto mostrado por su rival en el partido de ida de los cuartos de final de la Primera A. Cuando Roberto Aguirre marcó el final de las acciones, los jugadores de Chivas entendieron que este fin de semana tendrán un partido de vuelta muy complicado. Y ya por último, ya por último le voy a platicar que con dos goles de Fernando Molina y uno más de Javier Díaz, los aguerridos jugadores del Suter, conocidos como los Perros Eléctricos, vencieron por un marcador de tres goles a uno a la escuadra del Magisterio cuando chocaron en la pasada jornada de la Primera Fuerza B del Soccer sanluisino. Oscar Urbalejo, capitán de los Perros Eléctricos, lideró los esfuerzos de su equipo en busca de fabricar los goles que los pusieran arriba en el marcador. Cuando el silbatazo final llegó al óvalo del bosque, los del Suter festejaron en grande que tenían el triunfo por tres goles a uno. Le digo a usted que los del Suter quieren ser los mejores del soccer de San Luis, Río, Colorado. Marisela. Eloy nos está preguntando Rosa Martínez que cuál es la dirección donde venden los saborles Obregón y diecisiete. Obregón y diecisiete. Obregón y diecisiete con Jaime Corral. Así que pues ahí está Rosa la información. Gracias por el favor de su atención. Gracias Eloy por la información del deporte. A nombre de todo el equipo que hace posible, lo esperamos el día de mañana, le damos las gracias y le invitamos a que se quede con Víctor Mendoza Lambert y Lario Olea para que usted pues informe de toda la información a nivel estatal. Por mi parte agradezco y los espero el día de mañana que descansen. Tú también Eloy. Gracias. ¿O tú ya vas a los campos? Sí, hay que darle María, hay que darle. Eso es bueno Eloy, que tal. Gracias. 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 Gracias.